Muy buenas gente, ¿qué tal? Aquí estamos una vez más en las crónicas del caballero blanco, el capítulo 3. En este caso veníamos de vuelta de la ciudad de Parma y nos vamos a la ciudad de Ballandor de nuevo, donde empezó nuestra aventura y donde tenemos la fiesta con la princesa Cisna. Tenemos que hacer entrega del vino que nos habían encargado. Muchas gracias a todos por estar aquí de nuevo y empezamos el capítulo de hoy. ¡No olvides de mí! ¡Oh, Dios mío! Está muy tarde, ¿qué tal? Me dije a Ripacha que estaríamos de vuelta antes de la noche. ¡Estoy muerto! Bueno, la risa de eso no nos va a acelerar. ¡Mas desgraciaciones sinceras, presidente! ¿Estás cansado? Estamos casi ahí, hermano. Bueno, pues ya estamos aquí. A ver el circo, la que nos lía. Que creo que va a ser el problema de la aventura. ¡Wow! ¡Pero adoro festividades! ¡Muchas maravillas y lugares que no son iguales! ¡Muchas maravillas! La entrega del castillo viene primero. ¿Quién eres entonces? Rappache Wine, señor. Estamos aquí para entregarnos el vino de la mañana. Bien, te esperamos, aunque debes estar aquí hace horas. ¿Dónde has estado? Los mercantes no deberían mantener el castillo esperando. ¿Ves? Estuvimos atacados por un monstruo en camino a la casa y... ¡Para las excusas! ¡Para ese vino dentro ahora! ¡Sí, señor! Nosotros en Ripache Wine esperamos a te servir de nuevo. ¡Muchas maravillas! ¡Para las excusas! ¡Para las excusas! ¡Muchas maravillas! ¡Vad, seguro que los serviré de nuevo! ¡Si es una pinta en la cara! ¡Para las excusas! ¡Muchas maravillas! ¡Aquí está tu ordenador de vino. Gracias, chico. Esto va a ser bien. ¡Bien, salvemos entonces! hay un refrán que dice que la curiosidad ¿Puedes ir ahí? En este caso no nos mata, pero nos mete en un follón. ¡Oh, querida, Miss Yuli! ¡Chief! ¿Qué es mi tránsito? ¡Oh, querida, Miss Yuli! ¡Chief! Hay que ver qué mal vive la realeza en todos los sitios. ¡Madre de Dios! ¡Maldita monarquía! ¡Me oben! Hey, esa es ella, la princesa. ¿Qué pasa? ¡No! Leonard, ¿qué haces? Es raro mirar a la royaltia, ¿sabes? Ese enamoró de la princesa El mini yo, ahí va ¡Todo malo! Os lo dije Os dije que el mini yo la iba a liar Ojalá, la verdad que está guapísimo Está guapísimo Está hecho De una forma brutal Tened en cuenta, como os he dicho, que Este es el 2007 Todo el ejército a lo... ...jalaño de Troya Y este... Se supone que es bueno Así que lo han encontrado también Parece ser que van los dos a por lo mismo Pero... Pero se supone que este último es... Es bueno porque atacó a... ¡Noble amigos! ¡Noble amigos! ¡Noble amigos! ¡Noble amigos! ¡Noble amigos! ¡Noble amigos! ¡Nos작es pequeños! ¡Noble amigos! ¡Noble amigos! No se supone que tendrían que haber escuchado la explosión del circo. Están todos panchos, están tranquilos. Partiéndose el culo. Princesa con cara de culo. Bueno, y este a su bola. ¿Este es un poco triste para ti? ¿Pensas así? Bueno, sabes. No, dicen que ella no se ha hablado por diez años. No desde que la reina fue matada. Sabes, cuando Faria atacó el castillo. ¿La hermana vio eso? La hermana vio, una mensaje. Esto es una celebración. ¿Qué es el demonio? La ciudad. Un monstruo terrible ha atacado. Un monstruo? ¿Qué es esto? Miley Cyrus, haz algo. Hey, ¿qué the...? ¿Qué está pasando? No hay manera. ¿El monstruo? ¿Cómo se fue dentro del castillo? No dejan a que se acercen al rey. ¡Miley Cyrus, dale! ¡Gracias! ¡No! ¡Lleguen a tu tierra! ¡Tu rey y el castillo necesitan! ¡Lleguen a ti! Cisna, rápidamente, por aquí. Y estos están tranquilos, ahí, mirando el panorama. ¡Corre, corre, ahora! ¡Corre! ¡El hombre de negro! ¡Papá, por favor, por favor, no muere! ¡Papá, por favor! ¡Papá! 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 ¡No! ¡No! ¡Papá! ¡Papá! ¡No! ¡Noooo! ¡No! ¡Esta camino! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Tenemos que ir o te mataran! ¡Papá! ¡Papá! ¡Esta camino! ¿Qué? ¡Esta camino! ¡Esta excelencia! ¡Archduke de Lambe! ¡Dios! ¡No puedo creerlo! ¡Papá! ¡Papá! ¡Esta es un error! ¡Nos paz nos murió con él! ¡Esta gracia! ¡Seir Cyrus! ¡El rey! ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡No les dejo a ti! ¡No a ti! ¿Quién eres? Soy Leonard ¿Por qué te... Es solo... Me cuento de ti, ¿sabes? ¿Qué? Sí, porque eres la princesa del pueblo, como la Esteban. Todos lo hacemos. Me cuento de ti, quiero decir. Tu reino te ama y te necesita. ¡Está enamorado de ti! ¡Desde el primer día de la mariposa! Ahí llega el piródemonio otra vez. ¿Estás sobrevivientes? ¡Esta camino! ¡Vamos! 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 ¡Lenard! ¿Dónde estás? ¡Lenard! 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 ¡No de esta manera! ¡Pero desculpe! ¡No tienes una opción! ¡No tienes una opción! No tienes una opción. ¡Pero desculpe! ¡No tienes una opción! ¡Princes! ¿Estás bien? ¡No hay una opción, no hay un problema! A ver... ¡Ah! ¡No hay una opción! ¡Tiene algo en la opción! ¡No hay una opción! Vete a por el arquero Bueno chicos, como ya sabéis, voy a grabar la partida, por lo tanto vais a sufrir un corte, seguiremos por ese camino que hay a la derecha, que es el único posible Una cosa que he visto hasta el momento, es que por mucho que investigues, nunca te vas a perder, al menos de momento, no hay más que un camino único, no te da pie a perderte Los enemigos son normales, blandos, incluso el troglodita ese del bosque que matamos no fue demasiado problema He leído que el sistema de combate, es un sistema de combate preparado para que el jugador gane sin máximos apuros Lo cual, bueno, no me parece muy correcto Se supone que un videojuego tiene que entretener Este entretiene, pero tiene que tener una pizca de dificultad para que se convierta en un referente Al igual que, por ejemplo, Dark Souls es un referente, Dark Souls, Demon's Souls, incluso Bloodborne de PS4 Son mitos ya de este tipo de videoconsolas, porque la complejidad que tienen es brutal, pero Te embaucan de una manera que es imposible dejar de jugar, a mi por lo menos me pasó Y este sin embargo, pues mira, dos ataques, un contraataque por parte de ellos, enemigo muerto, una cura y venga, alguien siguiente ¡Muchas gracias! ¡Gracias, hijo! a por el arquero es como un castillo es como un castillo debajo del castillo vamos a ir sigilosos es como un castillo es como un castillo es como un castillo es como un castillo ¡Vamos a terminar esto! ¡Estoy poniendo un fin a esto! ¡Están atacando a la princesa! ¡Vamos, hostia! ¡Qué coño son esos ataques! ¡Que no le ataques a la niña! ¡Tranquila, Cisna! ¡Ya estoy aquí! ¡Ya te cuido! ¿Por qué esto está pasando? ¡No te cuido! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡No importa! ¡Para ir! ¡¿Huh? ¡Ok! ¿Qué es esto? Creo que... es la Cámara del Tesoro ¡Oh, oh! ¡Company! ¡Joder, el bicho! ¡Venga! 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 ¿Qué es eso? ¡Hemos encontrado esto! ¡Hace 17 años, después del cataclismo! ¡Nos uno sabe de dónde viene! ¡Pero nuestros escuelas creen que fue hecho por los ancianos! ¡Eos ancianos han sido bastante altos! ¡Jajaja! ¡Bastante! ¡¿Qué?! ¡Una arma de guerra creada por una raza anciana! ¡Este sabe de qué va el tema! ¡¿Pero qué?! ¡El arcus! ¡El arcus que libera el poder del incorrupto! ¡El arcus que libera el poder del incorrupto! ¡Está vuelve! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué estás haciendo? ¡Lluchando! ¡Tienes dicho que era una arma, ¿verdad? Bueno, ahora parece que es un buen momento de usarlo! ¡Pero! ¡Aquí de ahí si quieres vivir! Solo los verdaderos están permitidos detenerlo. ¡Pero si no! ¡Pero si no! ¡Estamos todos muertos, por lo tanto! ¡No! ¿Dónde estoy? ¿Qué ha sucedido? ¡Oh, tú! ¿Quién quieres construir mi poder? ¿Quién está ahí? ¡Espíritu humbroso! ¡Fantasma! ¡A pelear! ¡Con! 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 ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Con! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Joder, a ver si recupero PA para hacer el combo. ¿Quién es este hombre? ¡Vamos! ¡No la cagas! ¡Tómala ahí! ¡Joder! ¡Ya no queda nada! ¡Vamos, Arcus! ¡Que eres mío! ¡Venga, a tomar por culo, bicho! ¡No! ¡O thee, who standeth and liveth before my blade, thou art worthy of a pact, my master! ¡My lord! ¡To thee, all my power, I recruse! ¡H programme! ¡Vamos, amir! ¡Magde! No lo crees. ¿Sería realmente uno de los verdaderos? Oh Wysel, guerrero blanco... ...comendador de la espada anciana. ¡Cuidado! ¡No! ¡Abrete tu poder! ¡Abrátele tu poder! ¡Abrátele tu poder! en serio es buenísimo la ambientación las cinemáticas se me han currado muchísimo esto es inesperado mira, no puede ser imposible ¿por qué se mueve? ¿es tú? ¡me! arcus, caballero blanco y hoja albina conseguidas a ver, dale pa'l pelo a este 58 todo 240 de vida 96 y los ataques que hace el piro demonio este me quitan del orden de 12 14 más o menos la lucha es demasiado riesgo aquí cambia de planos no 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 ¡Pero dale, hombre! ¡Vamos! Bueno, pues quita 89... Me jodes 7 puntos de magia Para eso le doy al golpe que me quita 4 y... quita 95... o por ahí... si le da! No como en este caso que ni siquiera le dio ¿Puedo hacer eso? La verdad que pego unas hostias como panes el Arcus este El Caballero Blanco 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 a lo que se supone que iban a buscar. Pero, lentamente, desgraciadamente, las ruedas de un destino cruel ya han empezado a volar. ¡Gracias! 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 Después de tres horas de juego, aproximadamente, nos mete la intro del juego. Puto Draculín, es el que está detrás de todo, viene ahora de simpático y de puta madre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. Bueno, vamos a investigar un poco lo que viene siendo el merchandising que podemos comprar Para ver si encontramos algo útil Una cámara de cristal Una cámara de fotos de toda la vida Lo llevaba a mis viajes cuando era joven Cámara de cristal, sacar fotos, ajustar posición Se hace una cámara de cristal en el submenú Quiero yo sacar fotos Cofre, linfa de vida Cofre, linfa de vida No pone donde hay que ir Ahora Por favor, no, estén seguros Aquí anduvimos antes, no hay nada Vale, tiene toda la pinta Mis simply, K Morten Tienes ganado Disculpito, Rap combo Compácil O snare Lo más En el rato Un mundo O El dicho creo que vamos a tener que seguir por ahí delante así que nada creo que vamos a ir finalizando el capítulo de hoy ya llevamos 50 minutos yo creo que está bien hemos peleado hemos conseguido el arcus han secuestrado a la princesa han matado al rey creo que el capítulo de hoy está bastante completito en cuanto a aventura así que nada muchas gracias a todos por estar aquí y nos vemos en el siguiente capítulo de rock machine